Vale. Ok, venga, vamos con el coche fantástico, señores. El coche fantástico, vamos a irnos a... vas a flipar. Vamos a... a ver, que no he tenido aquí mi chuleta del coche fantástico, aquí. A ver. El coche fantástico nos vamos a los 70, otra vez. Esto viene en base a las... cuando hablamos el otro día que las soluciones de los coches eran muy diferentes. Sí. Y aunque ya había... estaba a punto de salir el efecto suelo que no había salido, a un señor... eso a mí, que me gustaba mucho la ingeniería y todas estas cosas, el tema de la refrigeración me ha llamado siempre la atención. Pues que... pues la teoría de que un radiador a favor de viento, es decir, si va así y el aire le va dando así, refrigera, pero si va al revés y choca más el aire, no haría falta tanta superficie de radiador. ¿Vale? Entonces, en base a eso, Gordon Murray, que es uno de los buenos ingenieros de la historia de la Fórmula 1, por muchas cosas, por culpa de él hay repostajes y cambios de neumáticos. Porque este llegó un año y echó sus números y vio que si le metía a... a este, si lo diré a... a Nelson Piquet, le metía neumático blando, que no aguantaba toda la carrera, pero era más rápido, y le paraban a mitad de carrera, cambiaban las ruedas y el depósito, le rellenaban el depósito, ganaba la carrera de calle, así fue. Era tal la diferencia que había contra los neumáticos de gran premio entero, que sacaba tal distancia que se podía permitir el lujo de parar. Entonces, Nelson Piquet fue el primero que lo comprobó y todos los equipos vinieron detrás. Entonces, él diseñó un coche que se separaba en BT46, y en una de las modificaciones aparece así, que es la foto en blanco y negro que te he enseñado. ¿Foto 1? Sí, foto 1. Ahí la tienes. Bueno, ese coche, esos laterales que hay ahí, quitaron los radiadores y pusieron... eso se llamaban intercambiadores de calor de panel plano. Tal cual. Intercambiadores de calor de panel plano. Bueno, ¿qué pasó? Eso es de entrenos. No llegaron ni a correr, ni a entrenar, porque lo probaron, había que ponerlo, y el coche no resultó. Entonces, no contento con eso, él ideó un tema de efecto suelo, antes de que Colin Chapman sacara el efecto suelo en los Lotus, que vino dos años después. Y sacó el Bravan BT46B, foto 2. Ahora la gente sí que lo va a reconocer. Voy. A ver, este coche es precioso, este que hemos visto. Muy bonito. Ese coche es muy bonito. ¡Oh, mamá! Pero claro, 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 ya sé. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Foto 2, ahí va. Ahí lo tenemos. Bravan BT46B. Volvemos a la refrigeración convencional por radiadores normales y corrientes. Pero instalaron un ventilador detrás que succionaba el aire y pegaba el coche al asfalto. Con lo cual, el paso por curva era brutal. Entonces, nos vamos ahora, te cuento... Este lo llevó Nicky Lauda, ¿no? Sí, 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 sí. Nicky Lauda. Entonces, te cuento. Año 78. Se presentan en una carrera a correr, lo que han permitido Suecia de ese año, 78, y claro, arrasan. Y se armaba la de Dios es Cristo. Porque, por el reglamento, las estructuras aerodinámicas deberían ser fijas. No podían tener una cosa que se moviera. Esa era la teoría. Pero había, en el artículo 3.7 de la reglamentación de aquel año en cuanto a aerodinámica, decían que si la funcionalidad estaba compartida con otra acción con respecto al coche, era legal. Y Gordon Murray ganó. Se le presentaron los comisarios, se embraban después del Gran Premio a mirar el coche. Y él demostró que lo que chupaba el aspirador, ese era 55% para refrigerar, siguiente foto, 45% para aspirar. Es decir, que el ventilador, aparte de succionar el coche al suelo, sacaba el aire caliente de los radiadores. Entonces, era absolutamente legal. Y le dijo, pueden ustedes seguir corriendo. Pero, ¿quién era el patrón de Bravan? Bernie Eccleston. Y tenía, a un lado, Colin Chaman de Lotus, a Ken Tyrrell, por el otro lado, diciendo, como eso siga corriendo, nos vamos del campeonato. Y Bernie Eccleston, que es un puro fenicio, un día tengo fotos por ahí de Bernie Eccleston, que llegaba a la Fórmula 2 en su día en los 50. Dijo, vale, se cayó, porque él ya estaba, era el que mandaba en la asociación de constructores. Y le dijo a Gordon Murray, esto no lo usas más. Y Gordon Murray dijo, ¿pero cómo? Bueno, y se ha creído toda la vida que fue la federación la que prohibió el coche. Y eso fue lo que transmitieron. No, no, se han quejado los equipos y no es verdad. Ese coche era legal para el reglamento que había en la época. Para la época. Que es una cosa que la gente, o sea, yo lo supe hace poco, yo no lo sabía. Yo pensé que lo habían echado por el ventilador. Pero a todo hay quien gane, ¿no? Y esto viene con retraso porque esto era un invento muy antiguo. Muy antiguo, ¿no? De temporadas anteriores. Que ahora es la siguiente foto a la que tienes que poner. Ahí está. El Chaparral 2... Lo tengo por aquí. El 2J. Es ese coche. ¿Chaparral 2J? Es este que es T-Ware, ¿eh? Sí, Chaparral 2J. Los Chaparrales iban 2A, 2B, 2C, 2D... Y hubo muchos Chaparrales. Un día, si quieres, hacemos una especial Chaparral. Porque es un fabricante muy especial norteamericano. Muy especial. Fue de los primeros en trabajar con alerón a paraderos a la Fórmula 1. Porque los Chaparrales anteriores a este llevaban alerón superior y tal. Para conseguir adherencia al suelo, ponían ventiladores. Dos, además. Ahí está Jackie Stewart, ¿eh? No es cualquiera. Y es una carrera oficial. ¿De acuerdo? Porque puede ser que la Fórmula 1 lo copiase de aquí. A ver, evidentemente. O sea, la fila 2. Esto es el año 70. Y la Fórmula 1 fue en el 78, 8 años después. Sí. Eso es el campeonato INSA del año 70. Qué fuerte. Y entonces, luego, para acabar de redondearlo, inventaron también el sistema de faldillas que luego se utilizó con el efecto suelo, que es la siguiente foto que tienes. A ver. Y la he puesto... Está el coche de frente. Está muy pequeña, ¿no? Sí. Bueno, pero si se fija el personal, esas dos flaps azules que hay detrás, no se ve bien. Qué pena. Las faldillas laterales ya iban también. Y va la policía de esa roja. Es de Lexan. Lexan es una marca de... ¿Cómo diría yo? Es un acetato flexible que se utilizó para cerrar herméticamente el coche y que la aspiradora no aspirara de la calle. Aspirara justo debajo del coche. ¡Ostras, qué bueno! ¿El qué? Eso, eso. Cerrarlo herméticamente para que el aspirador... Cerrarlo en los laterales. Sí, sí, sí. El día que... Un día haremos una de efecto suelo. Fíjate con Lotus. El Lotus de los chasis y esas cosas. ¿Qué pasaba con esas faldillas? Como iban rozando con el suelo, acabaron haciéndola de la única material que aguanta esas temperaturas, que es la cerámica. De hecho, entraron patrocinadores Pagnosin, Imola, eran fabricantes de cerámica italianos que eran los proveedores de los coches de Fórmula 1 de aquella época, de hacer las faldillas. Yo tengo fotos. Era el elemento tan crucial en los coches que no iban los camiones cuando iban a los grandes premios. Lo llevaban los ingenieros debajo del brazo. No pesaba y era como llevar unos esquíes porque eran largos para los pontones de los coches y eso rozaba. De hecho, de ese compuesto, eso lo sacaron de cerámica porque de ese compuesto están hechos los paneles protectores de las cápsulas de las naves espaciales cuando hacen la reentrada a la Tierra, que saben que las temperaturas eran tan altas, que se ponen al rojo blanco. No al rojo vivo, al rojo blanco. El rojo blanco es ya la máxima temperatura que pueda adquirir un objeto. Y las faldillas lo adquirían. Y eran móviles, se adaptaban al asfalto de cada circuito y hacían el efecto caja. Porque lo que hicieron en Chaparral y lo que Colin Chamban ya lo sabía, lo vio en los 70, cuando los alerones estaban al aire, era que los alerones se hicieron al revés de un avión. El avión es para que se sustente. Y el otro es, ahora los coches lo llevan para generar downforce, es decir, fuerza hacia abajo. ¿Qué hizo Colin Chamban? Muy sencillo, lo podemos hacer todos en casa. Cerró los laterales, no, no, te vas a reír, pero hay una cosa que la puedes hacer. Tú que tienes jardín, porque la casa que tienes tiene que tener jardín. Vamos, digo yo, yo no estoy en tu mansión. Tengo ahí ese cactus. No, yo tengo dos plantas también, a ver qué te crees. Una drágena que la va resistiendo y la flor de pascua que también me aguanta de navidades. Entonces, ¿qué hizo? Cerrar los laterales con el paso del aire. ¿Qué hacía? El efecto Venturi hacía, ahora explico cómo es el efecto Venturi, que ese aire que entraba a una velocidad al coche, al pontón, saliera con más velocidad. ¿Qué pasa cuando cogemos una manguera normal y corriente para regar? Por eso te he dicho lo del jardín, que es un caño el que sea. Si tú aprietas el caño, ¿a dónde te llega el chorro? Más lejos. Esa es la explicación del efecto Venturi. Es decir, entraba una cantidad de aire que presionaba, salía con más velocidad y si encima le añadías que la forma del pontón era como un ala invertida, ahí tenías el efecto suena. Magnífico. Así que tenemos ese coche fantástico de hoy. No sé si a la gente le habrá gustado el coche esa aspiradora. Pero, ¿los chaparrales estos? Sí. Si quieres hacemos un monográfico de chaparrales. ¿Dónde corrían estos? Eso lo generaron dos pilotos en Estados Unidos y corrían el camarato de misa. De hecho, ese es el 2J. El 2F. Espera, te voy a enseñar uno. Espera, la semana que viene hacemos un especial chaparral. Venga. Y así lo hacemos bien. Sí, porque te voy a enseñar uno que tengo aquí. Otra cosa que me he apuntado yo es el tema de al rojo blanco. Sí, al rojo blanco. El rojo blanco. Eso, vamos, eso es física de... Si me has explicado el efecto Venturi, me podrás explicar al rojo blanco. El rojo blanco, se llama el rojo blanco porque es tal el rozamiento y la temperatura que cogen. Tú has visto que cuando se mete un metal en la fragua, se pone al rojo, al rojo vivo. Pero si ya te pasas de temperatura, como ha pasado en las naves espaciales, que es lo que más... Se ponen al rojo blanco. Eso sí, ahora mismo yo de astronautica me gusta, me apasiona, toda la vida me ha apasionado. Ahora ya se me ha pasado el arroz. De eso, yo era de los que estaría dispuesto a firmar por irme al espacio y no volver desde que toda la vida. Pero claro, nació mi hija y ya se me quitaron las tonterías esas, ¿sabes? ¿Has visto la película tú Interestelar? Sí. Sí, pues no te digo más. Es una teoría que está sin demostrar, pero la teoría de la relatividad decía que un cigarrillo encendido que se consiguiera poner a la velocidad de la luz no se consumiría nunca porque tendería a infinito y el infinito nunca se puede consumir. Esa es la teoría, pero lo más rápido que se ha podido poner son... Hay aceleradores de partículas y hay electrones o neutrones o algo así que los han puesto a una velocidad, pero la velocidad de la luz, eso no ha habido quien la alcance, nada más que la luz. Entonces se ponen al rojo-blanco. Yo eso, alguien que sepa de naves espaciales te lo podrá contar. Y el rojo-blanco es eso. Luego cuando aterriza, mira, ayer o antes de ayer han venido a la Estación Espacial Internacional y está todo como una chistorra chamurcado porque eso es en la entrada de la atmósfera. Luego ya vas cogiendo de todo y ya se ensucian y aparte viene sucio de la atmósfera, de estar en el espacio allá. Pero es la máxima temperatura, es el rojo-blanco. Bueno, solo mira, yo no sé, habrá, es pregunta de, ya te he dicho, en física de EBUG, no tiene tampoco mucho misterio. Pero me acuerdo de cuando era pequeño. ¿Las bujías son de porcelana por eso? Segura, sí, me imagino que sí. Y ahora ya te metes, me metes en mecánica y las bujías y alguna cosa más, pues no sé cómo decirte. Pues son todas cosas que han ido avanzando. El que inventó la corriente continua fue Edison y el que inventó la corriente alterna fue Tesla. Y el que se dio la fama fue Edison, aunque murieron 400 neoyorquinos en una nevada, porque como los cables estaban al aire la gente se quedaba pegada saliendo por la calle, cuando aquella nevada que tuvieron no sé cuándo fue. Entonces, pues esto es lo mismo, o sea, la gente experimenta y al rojo-blanco, pues sí, se han puesto las cosas cuando terminen. De hecho, la gente se desintegra, se desintegra los materiales. Por eso llevan cubiertas de cerámica, todo. El Discovery ese que le subían en el Saturno 5, que es el cohete más potente que había, que se lo diseñó Herbert Bob Brown, al aterrizar en la entrada de la atmósfera es lo más crítico, no en la nave espacial. ¿Qué te pasa ahora? ¿Sabes quién diseñó el qué? ¿Harold Bob Brown? ¿Qué diseñó? Herbert Bob Brown. Herbert Bob Brown era un ingeniero europeo que salió escopetado de cuando a la Segunda Guerra Mundial, porque era de origen judío, y se acabó en Estados Unidos, en la NASA. Y es un tío que hizo... Herbert Bob Brown diseñó el Saturno 5. Esos dos cosas... Un día también tenemos que hacer de coche fantástico el pájaro azul, todos estos coches que fueron a por los récords, que se hacen con reactores, eso es lo que te da más empuje. Porque el problema que tiene un cohete es salir de la atmósfera, la gravedad, lo que pensamos. Y luego la entrada. Yo la verdad que me quito el sombrero, porque muchas de estas viajes se basan en física, y de hecho muchas cosas de ahí interrelación. Pues tanto los alerones que lleva el Discovery son similares, o sea, el concepto del efecto ala, porque eso se sigue usando, los Fórmula 1 de ahora, el tema que tienen es el downforce, los alerones, y que a mí no me gusta que tengan tanta... ¿Te acuerdas de la época de las chimeneas, que hayan chimeneas en los laterales? No, no. Si eso se limitara y la electrónica, tendríamos otra Fórmula 1. Como había en los viejos tiempos, usted tiene tanta superficie de ala posterior, y tanta superficie de ala lateral. Se acabó. No puede poner usted nada más. Y la gente pues tenía que apengar con eso. Me has hecho un viaje desde Herbert von Braun, pasando por no sé dónde, hasta acabar en la F1. Hombre, pero es que hemos empezado hablando de Fórmula 1, y te hablo de las faldillas, que son lo que cerraba el efecto suelo en los coches de finales de los 70, y se ha seguido utilizando en los 80, en los 90, y luego ya se prohibieron las faldillas. ¿Sabes cuál es el problema de las faldillas? A ver cómo te lo explico. Que cuando iban pegados los coches al suelo, cuando la faldilla dejaba de hacer su función correctamente, los coches salían volando. Hubo un Le Mans, porque eso se aplicó a todas las disciplinas, hubo un Le Mans que los Mercedes se retiraron, yo no sé si lo recuerdo, lo buscaríamos también. Los coches volaban para atrás. Porque tenían algún error de diseño que a la hora de la verdad, el coche se retiró. Dijo, uy, uy, que nos matamos. El CLK lo tengo aquí. Si quieres, te lo enseño. Lo tengo en miniatura, ¿eh? Yo no lo tengo cualquiera que me venga. Pero, hombre, yo creo que hablar de que las faldillas eran de cerámica porque se ponían al rojo-blanco y iban enganchadas en los pontones y iban subiendo y bajando según el circuito. Necesito un minuto, que me dejes hablar un minuto. Ah, vale. Tenemos un chat que es que no nos lo merecemos. Entonces, ya he subido, porque, claro, hemos hablado tanto que se han acumulado las cosas. Castelo Danin, Si la temperatura se sigue elevando, el hierro comenzará a despedir emisiones lumínicas con frecuencias más altas y, por ende, de longitudes de onda más cortas. Entonces, podremos ver cómo el hierro va tomando primero un color rojo, luego amarillo y, finalmente, un blanco destellante. Toma ya. Ahí estamos. A todos, Neoyonax se nos suscribe. Gracias, Neoyonax, por la suscripción. Y luego, Vigardo77, Nico, yo he sido alfarero y las macetas se cuecen a mil grados. La porcelana aguanta más grados. Es que no nos lo merecemos este chat. Neoyonax nos dice que hoy ha chocado el Pagani. Bueno, ¿sabes qué Neoyonax? Neoyonax es un viewer de este canal que trabaja en Zaragoza y trabaja, él monta los chips, los sensores de los dummies que van dentro de los coches en las pruebas de choque. Para ver la seguridad. Entonces, le llegan coches, un día le entrevisté en el canal, le llegan coches de toda gama y toda especie montados full equip porque el coche hay que probarlo full equip por si la radio, con la radio puesta, por si el accidente, a ver si la radio interfierta, etc. Y entonces los estrellan, tío. A ver qué le pasa. Y los estrellan. Claro, tiene una cláusula de confidencialidad que no puede decir nada ni enseñar nada, ¿no? Y creo que a él también le quitan el móvil cuando entra en su zona de trabajo. Me suena, me suena que me contó esto, que ahora está en el chat que nos lo... Creo que a él le cuenta. No se hagan fotos. Yo, mira, recuerdo en ese aspecto cuando estuve en Volkswagen... Ah, perdón, perdón, que vive en Barcelona y trabaja en el Vendrail, perdón, pero eres de Zara... Neoyonax, ¿por qué te tenía yo localizado en Zaragoza? Porque habrá ido al Pilar. Vale. Ah, monta los dummies que chocan, ¿vale? Y los móviles sin cámara tienen que entrar. Sin cámara. Claro. Yo tuve una época de eso, yo he sido siempre muy trolodita en ese aspecto. Y yo, el móvil con cámara, pues no me hacía mucha gracia. Entonces, yo tenía mi móvil y a mí me ha pasado por circunstancias. Si era un juzgado y el único que tenía teléfono juzgado era yo. Porque yo iba con mi Nokia 6310 y el mejor teléfono que había y que habrá. Yo lo cargaba el domingo hasta el domingo siguiente, nada. Y tenía correo electrónico ese teléfono. Ya está. Es que ahora vas, lo que te decía, ahora la gente, no, el teléfono, el móvil, no sé qué. Es que es verdad. En diversos actos sociales te dejan, hay que dejar el móvil. Yo ahora perdí ya el contacto, pero yo conocí a una señora que yo he mandado muchísima gente de viaje a eso. Por ejemplo, un viaje, me tienes que buscar gente, te voy a hacer una burrada, que tenga monovolúmenes en casa. Oye, ¿quién tiene un monovolúmenes? Y van invitados a una nave industrial a Alemania, a Austria y tal, les daban una buena cena y al día siguiente les metían ahí y les enseñaban un coche firmando con cincelidad para luego saber si a la gente le había gustado o no. Entonces, uno de los requisitos era que el móvil no tuviera cámara, no podía ni con móvil o lo dejaban fuera. Déjenos usted aquí el móvil y tal. Que me parece bien, o sea, la intimidad de ciertas cosas. Lo que te he dicho del señor este que se ha ido ahora a McLaren, pues que tiene que estar seis meses, no puede decir ningún. De hecho, ha habido veces que han fichado gente e incluso los pilotos. Bueno, Alonso no va a contar mucho de Alpine en Aston Martin porque no iba muy allá. Pero si hubiera sido al revés, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, ahora mismo, te voy a decir una cosa, Checo Pérez ficha por otro equipo y, hombre, le preguntarán. Lo que pasa es que tienen que ser muy profesionales y no decir ni muy. ¿Por qué? Porque si ve que lo cuentan, el que le fiche dirá, cuando se vaya de aquí va a contarlo todo. Pues la que liaron de la Rosa y Alonso, ¿qué? Bueno, secreto profesional, ese hay que tenerlo. Ya, bueno, bueno. España es diferente. Bueno, pues... Pues no, me voy a ir. Ya, son las nueve. Y seis minutos. A ver, y seis minutos. Aparra la semana que viene. Cabras. Cabras. Cabras en el chat. Bien, Usamama. Bien, Alfredo Cancelas. Cabras en el chat. Coque Novoa. Cabras en el chat. Turcosbón. Salva Abad. Alberto Mosquera. Usamama. Halp. Gracias, Monti. Gracias, Monti, te dije. David Oco. Salva Abad. Cabras, Cabras, Cabras. Aldo GP. Cabras. Alemer. 46. Cabras. Ovación para este señor. Alligator DJ. Para la audiencia. Alberto Mosquera. Zaragoza. Cabras. Atrocha Sendas. Cabras. Se me olvidó decir una cosa triste. El presidente de la FIA, Sulayem, se le mató el hijo la semana pasada en Dubái en un accidente de tráfico. Con 21 años, una cosa así. Corría la Fórmula 4. Bueno. Debes acoger. Para cualquier padre, pues es un drama. Pues un abrazo. Un abrazo para la familia de Sulayem. No nos van a oír, pero bueno, nunca se sabe. Se lo mandamos. No deja de ser un piloto que ha caído encima en Dubái y pues ya sabes que allí no van descalzos. O sea, un buen aparato llevaría, claro. Pero cosas que pasan. En fin, para la semana que viene, Monti, tenemos... Chaparral. Chaparral. Bueno, para la semana que viene, yo mira, la semana pasada he tenido, yo estoy, tuve evento este fin de semana e hicimos una reunión de Toyotas Antiguos, los MK1, los RAZ4 y esta semana me voy a una prueba de todoterreno extremo a Wadix, a una prólogo que luego harán la carrera en Marruecos. Y la semana que viene empieza el Campeonato de España, que habrá ahí... Habrá que... Ya sabes, está todo el mundo pendiente de que vas a Badajoz, así que... ¿Le pones azúcar al yogur o no? Sí. No, le pongo sacarinita. Sacarina al yogur? Sí, 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 sí. Por no tomar azúcar. Pues dices tú, pues esta semana me he pasado, el fin de semana con esto que hemos estado, estuvimos en el Pinar, que era la fiesta de los gancheros y llenamos en un sitio de forma espectacular. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Una cosa que seguro que yo no conocía, el falso solomillo. ¿Tú sabes lo que es el falso solomillo? Falso solomillo, no. Una pieza de la vaca o de la ternera, con toda la señora, lo que pasa que éramos 13 o 14 años en la mesa y estábamos a otra cosa. Y me quedé con la copla, la verdad que está muy bueno. Es una pieza que le llaman el falso solomillo. Entérate, tú que le pegas más a ese gremio. Hay que investigar. Y que en abril, en abril habrá que ir al Gourmet, Salón del Gourmet, ¿no? En abril, en abril tenemos Badajoz, ¿no? Y el Salón del Gourmet, aquí en Madrid. ¿No vas nunca al Salón del Club del Gourmet? No. Pues tienes que ir, amigo. Solo por el túnel del vino merece la pena ir. ¿Vas a seguir el World Rally Car México? Sí, ah, bueno, claro, es verdad. Si tenemos en México el Sierra Morena, aquí, el Campeonato de España de rallies, tenemos cosas este fin de semana. Acá habrá que seguirlo. Vuelve a Oyer, vuelve a Oyer a México. Está Dani Sordo en México. O sea que tenemos un fin de semana cargadito. El día 21 lo contaremos todo. El día 21 lo contamos todo. Y nada más, no sé qué más contarte. Ya hemos metido las cabras, hemos puesto los violines y te falta la guadaña de ahí. Corta. Si ya hemos puesto violines. Y que sepas que hoy no he pedido en todo el programa, amigo. Hoy no has pedido. No has pedido. Ah, no, sí, no, es que ya te, no, no. Es que cuando miras la hoja bebo. Pues que aproveche pero si te hace ilusión voy a echar un traguito ahora. Sí, sí, porque sepa la gente que tiene seis vodka has metido. Te he metido las cabras en el corral dos veces que cuando has mirado la hoja he hecho rasca, trago. Ya sé lo que tengo que hacer, mirar la hoja así mirándote a la cámara, mirando tal, no sé qué. Acabaré con los ojos como un caballito de mar, pero qué vamos a hacer. Porque nunca miras a la cámara en las fotos. Ya te lo dije, tiene una aplicación profesional, vamos a ver. Ahora es mi marca de agua, pero toda la vida, yo lo sabía por mi padre, que era el primero que lo hacía. Si tú te fijas en todas las fotocalls, en todas las alfombras, en los Oscars y tal, ahí hay una playa de fotógrafos, eso está lleno. Y el actor parece que mira, no, no, el actor va con la mirada perdida. Con eso, en teoría, evitas ojos rojos, evitas caras raras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya yo, vamos, he corregido y aumentado el sistema. Porque yo lo que miras a la cámara, lo suyo mirar a la cámara y en último momento desviar la vista. Pero ya llega un momento, como están a cazarte, pues ya pongo la cara mirando para la beca. ¿Qué más me da? Entonces, sí, sí, es una cosa así. Y no soy el único. De hecho, si te fijas en las fotos antiguas de los actores de Hollywood, la foto que tenían así apoyados y tal, siempre era mirando al infinito, nunca miraban a la cámara. ¿Vamos? Desde cargable hasta, ¿qué te voy a decir yo? Hasta Paco Raval, todos. Los que tenemos, yo ya te dije que iba a hacer todo lo posible por sacarte del anonimato y hacerte famoso, pues ya está. Te voy enseñando cosas para que tengas mucho más famoso. ¿Qué fenómeno, tío? El tío que... Sí, pero bueno, tú. Ahí teníamos un astronauta, un astronauta en ciernes y tuvo una hija y ya se quedó en la Tierra. No, no astronauta en ciernes. A mí me ha gustado siempre mucho, mucho todo ese tema. La cosmonáutica, el que haya... el saber si hay vida más allá, las distancias, los agujeros negros, los agujeros de gusano, todas estas cosas. Me han encantado. Lo que pasa es que, claro, el problema es la distancia que nuestro cerebro no es capaz de asimilar las distancias interestelares que hay tan grandes. Entonces, yo qué sé, me acuerdo, hay una de Star Trek que viene... Pues que hablan de un tal Bejer, Bejer, y es una nave que era la Voyager que estaba pensada para que acaparara información y está la información que acapara que se convierte en un planeta, es todo ciencia ficción, ¿sabes? Pero a mí esas cosas siempre me han gustado. Pero si has visto interestelar, ese es el problema, que en teoría tú te vas, para ti ha pasado poco tiempo, si vas a mucha velocidad y cuando vuelves tus seres queridos han desaparecido. Entonces, pues se me quitaron las ganas. Joder, si oye esto, mi hija no me creería. No me creería. Porque sí, porque es así. Y de hecho, en esa película pasan esas cosas. La teoría de la relatividad no se ha podido demostrar, pero es posible. O sea, este himno era tonto. Y estaría muy bien, estaría muy bien porque el planeta que tenemos está cayendo poco a poco a trozos y cuando se acabe el planeta que pasarán miles de años hasta que... Bueno, el planeta tiene fecha de caducidad porque el sol se apagará algún día. Y el día que se apaga el sol, ahora ya no me acuerdo de la serie, enana roja, enana no sé qué, tal, 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 va pasando y llega un momento que la estrella se apaga. ¿Qué pasa? Que dan millones, miles de millones de años para que eso pase. Entonces, pues no estaremos aquí, pero a alguien le tocará y se acabará la humanidad. ¿Cómo la conoce? Bueno, no, desaparecerá. Y a lo mejor se queda con un planeta yermo como en la luna. ¿Qué te voy a decir? La luna es un satélite, no es un planeta. Cuidado, que luego ya vienen y me arrean. Pero sí, sí, a mí me ha gustado, me ha gustado eso mucho, toda la vida, las naves espaciales. Guardianes del espacio, que era una serie que había en televisión española de marionetas. Y era, se llamaba Guardianes del espacio. Y eran, tenían varias naves espaciales, y cuando estrenaron la Guerra de las Galaxias, que la vi en el Real Cinema yo, en la Plaza de la Ópera, yo no me podía levantar de la silla, porque era lo que había soñado toda la vida. Las peleas de marcianos y de no marcianos, y eso era una cosa que siempre estaban en películas de serie B. Nunca había habido un buen trato por parte del cine, esas cosas. Había habido películas chulas y que estaban... Mira, a mi película favorita de esa, se la recomiendo al personal, que está en YouTube, es Planeta Prohibido. A punta de la... Es en blanco y negro. El Nielsen este, el actor este que hace tanta comedia, era un galán en aquella época, es el galán. El robot de la Guerra de las Galaxias está sacado de allí. La escalinata del comilenario de la Guerra de las Galaxias está sacada de ahí. Un montón de películas que veréis de ciencia ficción posteriores están sacadas de esa película. Y en aquella época la invasión de los ladrones... Yo no había nacido, pero luego me gustaron la invasión de los ladrones del cuerpo, vinieron de otro planeta, todas... ¡Puf! Eso me trae, me trae todavía, me encanta, me encanta en esa... A mí la ciencia ficción antigua es lo que más me gusta. Por eso ahora cuando estrenan estas cosas, pues me llama... Ahora con los medios que hay y los efectos especiales es una pasada. ¿Seguimos en antena, amigo? Sí, sí, sí. No se nos ha suicidado a nadie, pero vamos, me ha encantado siempre. Y me encantaría, lo que pasa es que ahora no. Ahora yo sé que me... Vamos, yo... Como yo digo siempre, Aster y Iabelis tenían miedo los galos a que se les cayera el cielo encima. Lo único que tengo miedo es que le he pasado algo a mi hija, lo demás me da igual. Como si palmo esta noche, me da igual. La vida la tengo organizada. Pero hay que estar con... Lo único que me preocupa, bueno, mi hija, mi sobrino, mi subidivo, el núcleo duro, pues somos muy poca familia nosotros. Yo no tengo siete primos ni catorce hermanos ni cosas así. Vaya chapa que le estamos metiendo a la audiencia. Chaparrá la semana que viene. Vamos a ver que se... Buscaré fotos por ahí para no sacar lo que hay en redes. Yo creo que tengo cosas por aquí. ¿Qué te pasa? Joder, me pagas por palabras, tendré que hablar, macho. Dice, déjame hablar un minuto, me dice, pero si tú eres el que mandas. Te tienes que hacer un cartel, igual que saca la botella como el correcamino o el coyote y el correcamino sacaba un cartel que ponía stop. ¿Tú no te acuerdas de eso? El gallo Claudio que le hacía así al perro cuando le sujetaba la cadena. Oye, perro, digo, perro. Pues igual. Un cartel que ponga stop y ya sabes, me tengo que callar. Te lo voy a regalar yo que así de maderita, pum, como los jurados cuando dicen tres puntos, seis puntos, stop. Y yo ya me callo. ¿De qué te ríes ahora? ¿Qué estará poniendo la gente? ¿De eso te ríes? No, no, no. La gente... Mira, pues mira, mientras... Mientras... Pongo de ver esa audiencia. Planeta prohibido, aunque la vean. nos hacen una raid. ¿El qué? Nos hacen una raid, Keep Pushing F1. Muchas gracias, muchas gracias que venís todos aquí. Muchas gracias. Estábamos en un momento místico en el canal en el que yo he dicho en el chat, sin que tú lo supieras, Montalban, he dicho, no voy a decir nada. A ver cuánto sigue él. Te lo estaban cronometrando y has estado cinco minutos de reloj. Después de... ¿Haciendo qué? Hablando. ¿Hablando? Sí. O sea, después de... Una hora. Después de que yo te haya dicho adiós y me haya callado, has estado cinco minutos del tirón en los cuales has repasado la cosmonáutica, las películas de ciencia ficción, por qué te haces las fotografías así y, en fin, o sea, has hecho... Es como si después de haber hecho la pole con el coche fantástico, te hubieses subido a la chimenea del coche, hubieras ido conduciendo con los pies saludando a la gente. Exactamente. Que es lo que en lenguaje vulgar es sacarse la chorra y decir... Meterle las cabras en el corrado al personal. Aquí estoy. Bueno, tú me preguntas y yo te digo... Yo tengo apuntado... La cosmonáutica no sé por qué ha salido, no lo recuerdo. Ah, el Saturno 5, coño, que no he mojado. Ha salido la cosmonáutica porque me has empezado a hablar de las chapas que llevaban atrás, de las faldillas, de tal, de cual, del Apolo 13, de la reentrada... El Apolo no lo he nombrado. De la reentrada, etcétera, etcétera. Ese fue el de Houston, Houston. Yo tengo apuntado que ciencia ficción, como temas, como tal. Ciencia ficción, cosmonáutica, el whisky, el whisky que... Bueno, aparte del whisky me gustan más cosas. Me gustan mucho los jereces, ya lo sabes. Vale. O sea, la bebida, la bebida. Sí, el beber, con moderación, está muy bien. Tan tan, me vienen ustedes, tan tan, mechor y gaspar, tan tan, me siguen el grito que todos le aman el diva tasar. ¿Quién hace eso? ¿Qué niño que niña hace eso? Esto es, esto es el sistema de Twitch que cada vez que hay una suscripción lanza este villancico. ¿Pero quién hace esa voz? ¿Quién lo...? No sé, pues uno está sacado de Twitch. Está enlatado, vale, vale, Está enlatado. El whisky o las bebidas, las bebidas. Camionetas polvorientas también te gusta. Pues el automovilismo lo que más. Lo que más. El automovilismo es, sabéis que es una, yo lo considero no una religión, una filosofía de vida y a los que nos gusta el motor, pues nos gusta el motor. No hay otra. Y ya está. El automovilismo, lo que sea, lo que haga falta. Vale. Y pues esto sería todo. Es que me has dejado un epitafio ahí de ya no me importaría morirme, que ya... No, entiéndeme, vamos a ver, no me quiero morir, pero qué quieres que te diga. ¿Qué peor me puede pasar eso? Tú eres padre, ¿qué quieres que te cuente? Entonces, lo demás, tú y yo, bueno, yo por lo menos, ya lo digo muchas veces, yo he visto naves ardiendo más allá de Orión. Entonces, sí, pues a Pipida hay gente que ha sido farero y no ha salido del faro. Yo he viajado, conozco cuatro continentes, intento llevarme bien con todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga? No, no, no. Pero vamos, encima, joder, tengo... Yo ya he pasado los 60. Ya... A ver si... Hombre, un cuartito de siglo más me gustaría vivir. Pero no has llegado a los 70, ¿no? Ojo, ahí los tengo, me queda un montón, me queda nueve años y pico, ¿no? A ver si llego. Yo nunca pensé que llegara a esta edad, te lo juro, nunca, 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 nunca. Me lo dijo Carlos Senn cuando cumplió 50. Que cuando él, cuando cumplimos 50, como somos de la misma quinta, el año de abril y yo de agosto, digo, ojo, hemos llegado a los 50 y me dijo, luego no se acordaba, se lo recuerdo, no se acordaba, Sainz Vázquez de Castro, o sea, Sainz en Amor. Me decía, cuando mi padre cumplió 50 años, yo pensé, ¿cómo puedes ser un hombre tan viejo? Yo, como diciendo, ahí no llegamos y mira que hemos llegado, madre mía, y bien, que eso es lo importante. Está bien, gracias a que te cuida, la salud, los médicos y todas estas cosas. Te voy a mandar por WhatsApp lo que un, un, ¿dónde estás aquí? Uno de nuestros espectadores nos ha mandado que es el plan para esta semana con todas las competiciones que él va a seguir, en la cual incluye, en la cual incluye, ya lo tienes en WhatsApp, en la cual incluye el ADAC Westphalenfahrt. Ojo ahí. Entonces, el martes 21 hablaremos de todo esto. Rally de México, las mil millas, el ADAC Westphalenfahrt, el móvil 1 12 horas Sebring, F2, F1, Atlanta Motor Speedway, Round 10 Detroit y NASCAR. Claro, es donde corre Patton y Recon y luego pruebas nacionales, pruebas regionales y aquí no se para. Mira, en Gran Bretaña hay hasta una copa de autobuses de dos pisos. Se ríe, o vale, pero es que es así. O sea, hay un camionato de Citroën en dos caballos de pruebas y las últimas son de varias horas de resistencia. Entonces, en Inglaterra hay carreras de autobuses de dos pisos. Búscatelo en internet. Ok. Bueno, señores, Montalbán, llevamos dos horas 54 de emisión. Uf. Contigo dos. Estarás agotado, estarás agotado. Estoy reventaico. Entonces, voy a cerrar antes de que se cumplan tres horas de emisión. Venga, vale, sí. Tierra que yo me quedo con la gente. Vale. Te tienes que abrir YouTube. Tenemos que poner una fecha. Que sí, no, no, si lo tengo ya todo listo, pero como no hemos, es que quiero empezar contigo. Quiero hacerlo el primero contigo. Vale, vale, vale. Aunque si entra por la puerta ahora mismo, entra los seis padres y hijos y se me pone aquí detrás, digo no, vosotros no. Si entra a la tilla, tampoco. Contigo no, Si viene a la donoso, tampoco. Tiene que ser con Nico. Si viene a mi hija, tampoco. Tampoco. Que no me ayuda nada, porque ella sí que controla y no me hace ni caso. Vale, pues hacemos eso. Así que a ver si nos vemos, yo ahora mismo no te puedo decir, estoy en Guadix esta semana, algo se nos ocurrirá. Quería haber hecho un programa contigo, pero no podía ir yo, es muy complicado y lo tengo guardado por si nos pasa otra vez poder hacer eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a decir unas cuantas opciones para abrir tu canal de Twitch, de YouTube, perdona. Que lo tengo, que está abierto, pero es meter el primer. Sí, vale, vale, pero para hacer el primer programa ya en serio de Montalbán en Las Ondas. Escucha, te recuerdo que quiero que vengas a un sitio, cuando tú vengas a ese sitio vas a decir yo quiero hacer aquí un programa y hasta ahí voy a leer. Venga, perfecto. Te lo he dicho y yo creo que hasta ahora te he dicho todo lo que te digo se cumple y sé que eso te va a gustar y ese es un buen sitio para hacerlo y eso una mañanita que estés tranquilo está cerca de la M40, no voy a dar más pistas aquí en Madrid. Vale. Entonces una mañanita de la semana que viene, el lunes, el martes, el miércoles. Te me escapas. Nos tomamos por la mañana o por la tarde. Te me escapas porque la prioridad ahora es que te hagas un canal de YouTube. Pero ese día vienes y lo hago allí y lo hago allí la primera esa contigo. Venga, vale. Ok, Montalbán ha sido un placer, muchas gracias por la dedicación y el empeño y la pasión que le pones a esta sección. Hombre, a ver. Y nos vamos hablando y nos vamos viendo en los próximos días. Te voy a decir que estoy pensando contigo hoy es martes, el jueves por la mañana que tienes. No, no puedo. Ya esta semana la tengo full. Pero sí que tienen la agenda, tú ves la agenda tuya y la de Madonna y Madonna va relajada comparada contigo, macho. Bueno, juega. Tienes más que Bob Dylan, tienes más actuaciones que Bob Dylan. Ahora, corre a sacar las entradas de Bob Dylan. Mañana a las 10 y media sacamos. Monti, muchas gracias. Venga, nos vemos. Adiós, adiós, adiós.